Hola amigos, ¿cómo están? Soy Arturo Ibarra, gracias por estar aquí en el canal. Este video es muy importante, por favor que lo difundan, porque voy a hablar del instituto que estamos queriendo formar. ¿Para qué? Para que en el momento de que este señor se vaya, de Andrés Manuel, tengamos la certeza de que el próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos va a estar perfectamente bien controlado por los ciudadanos. Es bien importante. Ahora bien, si tú tienes también alguna propuesta o alguna idea para enriquecer este proyecto, eres bienvenido. A mí me puedes encontrar en Facebook, mi nombre es Arturo P. Ibarra, así me puedes encontrar en el Facebook. Por favor, contáctame, ¿por qué? Porque este movimiento que estamos haciendo es nacional. Toda la gente está bienvenida, ¿por qué? Porque estamos dando el primer paso para fincar un país diferente, un país donde se está empoderando el ciudadano. Que ese es el problema principal que tenemos con el actual sistema político que no funciona. Muy bien. Antes que nada, yo quisiera hacer un comentario breve. Existen en el ser humano dos sistemas de pensamiento. El sistema de pensamiento uno tiene las siguientes características. Es rápido, intuitivo, emocional e irracional. La gente que está en ese sistema no vea este video. No sirve, aquí se trata de realmente profundizar. Este sistema, pues nada más, es gente que nada más reacciona ante emergencias, pero que realmente no logra crear absolutamente nada. Es un sistema defensivo, es un sistema que el ser humano ha usado para defenderse del león. Cuidado, ahí viene el león, pues córrele, súbete a un árbol. Así funciona ese sistema. La gente que está acostumbrada a funcionar en ese sistema, ¿qué es lo que puede hacer? Soltarte un insulto porque es emocional, ahí estás tonto, eres idiota. Bueno, esa gente ni vean este video. Este video está dirigido para la gente que nos movemos en el sistema 2. ¿Cuáles son las características de este sistema 2? Es lento, es consciente, es racional y es lógico. Este sistema es el que ha logrado crear sociedades buenas, es el que aporta ideas, este sistema requiere pensar, requiere información, requiere muchos recursos. Y sabemos que hay muchos mexicanos que quieren así, respuestas rápidas, mira, este video yo no sé cuánto vaya a durar, pero velo completo. Yo no puedo hacer un video de 2 o 3 minutos explicando todo lo que queremos hacer, en la creación de este nuevo instituto, yo le llamo, pero a lo mejor se le puede llamar de otra forma. El punto es de que pongamos plena atención a cuáles van a ser los nuevos lineamientos de esta forma, de este instituto o organización. Y repito, tus propuestas son bienvenidas. Ahora, cuando tú propongas algo, mira, yo tengo ya 2 o 3 años muy preocupado por lo que está pasando en mi país. ¿Y qué es lo que tuve que hacer? Yo soy una persona que estoy constantemente viendo videos, viendo tutoriales, leyendo libros sobre economía, sobre política, sobre muchos temas, ¿para qué? Para saber exactamente cuál es el problema de México. Nos quedaríamos muy cortos en decir, es que el problema de México es que nos gobernó el PAN o el PRI y por eso está México de la fregada. No, nos tenemos que ir más a fondo para ver por qué los gobiernos no han estado funcionando. Yo te sugiero, yo he leído muchos libros y he visto muchos tutoriales, pero uno, una conferencia que tú debes de leer, porque me ha sorprendido que hay mucha gente que tiene carrera, que es inteligente y que no saben quién es este señor, tienes que buscar en YouTube al doctor Edgardo Buscaglia. Él dio una conferencia en la UAM, se titula Sistema Electoral Mexicano, Poderes Fácticos. Búscalo, por favor, es una conferencia de hora y media, la tienes que ver completa, ¿para qué? Para que entiendas cuál es el problema que tenemos en México, que lo sepas a profundidad. ¿Por qué? Porque solamente sabiendo a profundidad es que podremos poner una solución realmente efectiva. ¿Sí? Si quieres saber de economía, yo he leído desde el Capital de Carlos Marx, he leído muchos libros, veo muchos canales, VisualPolitik es uno muy bueno, pero un libro que tienes que leer para entender la economía se llama ¿Por qué fracasan los países? Escrito por Acemoglu y Robinson. Buenísimo, buenísimo porque ahí nos da realmente las herramientas que necesitamos saber para que un país progrese, porque ya hay una fórmula que es contundente, que es real y que permite que las naciones crezcan. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. ¿Qué es este instituto que se va a formar? El problema actual que tenemos en México es que no existe ningún mecanismo de control hacia los funcionarios públicos. Cuando nosotros elegimos a un presidente, a un diputado, a un senador, a un alcalde, a un representante estatal, realmente nada más los estamos nombrando y ellos prácticamente pueden hacer lo que quieran. Ese es el problema principal, que no existen órganos que los estén regulando. Yo tuve la oportunidad de vivir en Noruega. Mucha gente me dirá, sí, el mundo, pero en Noruega es otra conciencia. Estoy de acuerdo. La mayoría de los noruegos es gente muy consciente, es gente pensante, es gente que se maneja en el sistema 2. Pero, pero, aún así, los noruegos tienen mecanismos de control para sus políticos. Y por eso sus políticos tienen que estar actuando acorde a los deseos del pueblo. En Noruega, ningún político se pone su sueldo. En Noruega, ningún político decide cuáles son sus prestaciones. En Noruega, si un político es encontrado que está usando su poder para un beneficio personal, así se va, de inmediato, y no puede volver a ocupar un cargo público. ¿Por qué? Porque hay instituciones que los están vigilando. Entonces, por eso tienen excelentes políticos. Ok, ¿qué es lo que va a hacer básicamente este instituto? Este instituto es el que va a contratar a todos nuestros funcionarios públicos. Es decir, si en la actualidad tú, por ejemplo, tú quieres, una persona quiere ser presidente de la república, basta con que lo voten, le das todo el poder y el señor va a hacer lo que quiera. Este instituto va a poner reglas, va a crear perfiles profesionales. Es decir, ok, si usted, señor, quiere ser presidente, ok, mándenos su currículo, vamos a revisar su historial académico, su historial profesional, vamos a revisar su vida, su vida que no tenga un dinero que a lo mejor le vino de negocios sucios o de nexos con el narcotráfico, vamos a ver qué tanta experiencia tiene, vamos a ver si domina el idioma inglés, vamos a aplicarle test psicológicos, psicométricos, toxicológicos. ¿Por qué? Porque queremos una persona perfectamente competente para cubrir un cargo tan importante. Oye, que yo quiero ser diputado. Perfecto, muy bien. Si usted quiere ser diputado, bueno, necesita tener una carrera profesional terminada, se le van a aplicar exámenes de leyes, de economía, de historia de México. No vamos a tolerar que ningún diputado ni ningún senador sea ignorante. Y va a haber leyes muy claras en cuanto al ejercicio de sus funciones, señor diputado. Si usted, señor diputado, se le encuentra dormido en la Cámara de Diputados, por la pena, señor, se tiene que ir. Si usted, señor diputado, nos enteramos de que le gusta la pachanga, le gustan las chavas, le gusta la jarra y organiza fiestas, ok, señor diputado, usted es muy libre de hacer de su vida lo que quiera, pero no queremos ese tipo de gente ejerciendo estos cargos. La gente que va a ejercer los cargos públicos tiene que ser gente honorable, recta, que lleven una vida ejemplar. No vamos a tolerar ese tipo de comportamientos. Oiga, que yo quiero ser senador. A mí, en mi partido, me eligieron como candidato. Ah, muy bien, señor senador. A ver, pero déjeme hacerle una pregunta. En su partido, ¿usted participó, fue electo mediante el voto de todo su partido? ¿O fue un dedazo? No, es que fue un dedazo. Lo sentimos mucho, señor. No, usted no puede participar, porque una ley, una regla que aquí en el instituto vamos, estamos aplicando, es que cualquier candidato que nos presente un partido político tiene forzosamente que haber sido votado en su partido. No aceptamos dedazos. Oiga, yo quiero participar. Ok, ¿quién le financió a usted su campaña política? Queremos saber de dónde sacó los recursos, porque si usted está recibiendo recursos del crimen organizado, incluso se va a ir a la prisión. Lo vamos a investigar si alguien lo está patrocinando por fuera y más si es el crimen organizado. Esos son los tipos de reglas que se van a poner en este instituto. ¿Para qué? Porque con esto vamos a modificar por completo el paradigma de lo que significa ser un político. Con estas reglas te voy a decir quiénes van a ser los futuros políticos. Va a ser gente preparada, gente preocupada por su país, va a ser gente honorable, va a ser gente sin nexos con el crimen organizado. Y va a ser gente que va a aprender a recibir instrucciones. ¿A qué me refiero con recibir instrucciones? Bueno, o el próximo presidente de México, al asumir el cargo, se le va a decir muy bien, felicidades, usted ganó. Mire, señor presidente, aquí está la tarea que tiene que cumplir. Esto es lo que tiene que hacer. Mire, le estamos pidiendo que metan en prisión a todos los políticos, que les decomisen por favor todas sus cuentas o dinero mal habidos a los políticos corruptos. Le estamos pidiendo que tiene que quitar este impuesto porque este impuesto es ilegal. Tiene que quitar esto, queremos un sistema de educación profesional de alta calidad. Esta es su tarea, señor presidente. Si usted no cumple esta tarea, señor, váyase para afuera. El instituto va a tener las facultades de remover a cualquier funcionario público. Desde el presidente, desde un representante estatal, desde un alcalde, desde cualquier puesto. ¿Por qué? Porque ellos realmente están ahí para obedecer los mandatos de quién? Del patrón, del pueblo, del ciudadano. Para eso están. No están para usar el poder, para su beneficio personal. Eso nos tiene que quedar muy, pero muy claro. Ahora bien, ¿quién va a estar a la cabeza de este instituto? Porque efectivamente, lo que mucha gente me ha dicho es, no, pues es que quien esté gobernando este instituto realmente es el que va a estar prácticamente gobernando el país. ¿No? Y tiene toda la razón. Miren bien. En una empresa, hay un director general. Vamos a pensar que esta empresa se llama México. Y que este director general, pues es el presidente. ¿Quién está por arriba del director general? Claro que hay alguien que está por arriba. En una empresa se le llama un consejo de administración. Este consejo de administración son los dueños de la empresa. ¿Cuántos pueden ser? Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cinco, pueden ser muchos. En México, somos los ciudadanos. Nosotros somos los dueños. El director general es una persona que recibe un encargo. Cuando en una empresa, o en una empresa tiene problemas, normalmente, ¿qué hacen? Tienen que cambiar al director general. Y cuando llaman a uno nuevo, a ver, primero, a ver tu currículum, a ver qué tanta experiencia tienes. Ah, ok. Sí tiene la experiencia, sí es una persona competente, sí es una persona que ha tenido ya experiencia en resolver problemas. Ok, perfecto. Y cuando se le contrata, el consejo de administración le dice, ok, bienvenido, tu sueldo va a ser este. Tus prestaciones van a ser listas. El director general no decide cuánto va a ganar. Una de las funciones de este instituto es fijar los sueldos de todos los funcionarios. Eso nos tiene que quedar muy claro. ¿Cómo se va a poner un sueldo? Acorde a tus responsabilidades, acorde a tus aptitudes. Por supuesto que no es lo mismo contratar a una persona muy calificada, a con una persona que a lo mejor no tiene tanta calificación. Eso es lógico. Los sueldos van a estar dados en función al mérito y sobre todo a los resultados. Porque si este director general a lo mejor puede empezar ganando un sueldo X, pero de repente, ¡ah, caramba! Nos está dando un excelente resultado. La empresa está creciendo. Oye, ¿sabes qué? Te voy a subir el sueldo. ¿Por qué? Porque estás haciendo una excelente labor. Porque eso es lo justo. No estás haciendo una buena labor, compadre, a caminar y nos tenemos que buscar otro. Porque aquí de lo que se trata es de sacar al país adelante. Ahora bien, cuando este director son contratados, son contratados por algún motivo en especial. Porque la empresa está teniendo algún problema en específico. Se le contrata y se le dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos muchos problemas. No estamos vendiendo. Las ventas están cayendo. Entonces, este director general, pues, te lo consigna, ¿sabes qué? Tienes que hacer crecer las ventas. O a lo mejor se le contrata porque dice, oye, mira, fíjate que sí estamos vendiendo muy bien, pero nuestros costos son muy altos. Bueno, pues, entonces, tienen que trabajar para disminuir esos costos y que la empresa salga adelante. ¿Cuál va a ser la tarea de este director general, de este futuro presidente de México? Obvio. Oye, la economía no está creciendo. Órale. Hacerla crecer. Oye, ¿sabes qué? Están matando a 2.800 mexicanos cada mes. Órale. A bajarlo. Oye, ¿sabes qué? Tenemos un problema muy fuerte en el retroceso de la educación. Órale. A trabajar en eso. Y si no lo compones, pues, compadre, camínale. Ahora, este director general, este presidente, claro que va a llamar a gente a decir, bueno, quiero contratar a alguien para la Secretaría de Educación, adelante, pero el instituto te lo va a revisar. El instituto, y eso te dé muy claro, el instituto te lo va a revisar. No es de que el presidente, ah, ya voy a calar a mis... No, 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 espérate. Si el instituto no le da el visto bueno, con la crena, compadre. Con la pena, oye, es que voy a meter a mi amigo Juan en la Secretaría de Educación. Ah, ok, ¿y eres maestro? No, no, él es, este, médico. No, oye, con la pena, pues, no. No, en la Secretaría de Educación necesitamos una persona con carrera en el área. Oye, voy a meter a mi compadre Pancho en Pemex. Ah, es ingeniero químico, es ingeniero petrolero. No, es abogado. Con la pena. No. No, en Pemex se requiere un ingeniero químico, o un ingeniero petrolero, o una persona con una carrera afín al ramo. Oye, voy a meter a mi compadre Pancho en la Secretaría de Salud. Ah, que bien es médico. No. No, pues no se puede. Tiene que ser médico. Sí, ¿para qué? Ahora, aquí hay algo muy importante. Se van a tener que tener reglas para que también los ciudadanos estén, puedan decir, oigan, ¿sabe qué este instituto? Yo, ciudadano del mundo Pemex, yo quiero que destituyan al diputado Juan Pérez. Ah, ¿y por qué? Porque la otra vez vi que el diputado Juan Pérez se subió a la tribuna a proponer una ley para el aborto. Y yo creo que eso, atenta contra mis principios cristianos, no estoy de acuerdo. Ah, ok, bueno, ¿sabe qué, señor? Vaya, usted se tiene que ir. ¿Por qué? Porque simplemente propuso, propuso una ley que atenta contra valores universales. A ver, vamos a recopilar firmas. ¿Están de acuerdo entre el señor Seguaya? Sí, estamos de acuerdo. ¿Para qué? Para que realmente los diputados, cuando estén en el Congreso, realmente piensen dos veces lo que van a proponer. Porque los mexicanos, los ciudadanos, no les vamos a tolerar leyes que atenten contra nuestros principios morales, espirituales, religiosos. No les vamos a tolerar que puedan crear leyes que no nos protejan. ¡No lo vamos a tolerar! Eso tiene que ser algo muy claro para ya meterlos en cinturita. Órale. Si eres diputado, si eres senador, órale, papá. ¿Estás ahí para proponer leyes? Que me protejan. Que me protejan. No que te protejan a ti. Ahora bien, la parte más importante. ¿Cómo se va a crear la cabeza de este instituto? Y aquí viene la parte más interesante. Y aquí viene la parte más importante. Obviamente que la cabeza de este instituto no puede ser una persona. Porque a una persona pues la puedes corromper rápidamente, le llegas con un alano, le dices, oye mira, voy a proponer a esta persona para tener un cargo público, tú dile que sí. Obviamente eso no va a pasar. Tiene que ser un consejo. Un consejo nacional ciudadano. ¿Cuántos miembros va a tener? Yo pienso, a reserva de lo que tú puedas proponer, que tienen que ser treinta y dos. Uno por cada estado de la república. Y aquí viene la parte más interesante. ¿Cómo vamos a elegir a estos treinta y dos representantes? ¿Cuál es? Cuadra por cuadra. Porque va a haber un consejo nacional, va a haber un consejo estatal y va a haber un consejo municipal. Nos vamos a tener que organizar. Vamos a pensar que esta es una colonia. Y aquí hay cuatro cuadras. En estas cuatro cuadras van a celebrar una reunión. Primero por cuadra. Y en la cuadra se van a poner de acuerdo y van a nombrar a un coordinador de manzana. Esto ya se ha hecho. Pero aquí lo vamos a hacer sin usar partidos políticos. ¿Sí? Ok. Se va a reunir la cuadra. Y ok. Se reúnen. Y dicen, a ver, ¿qué problema tenemos aquí en la cuadra? Ah, no, pues fíjate, aquí en la cuadra no tenemos pavimento. No, pues bueno, tenemos que hacer gestiones para pedirle al municipio que nos vengan a pavimentar. Ok. Pero tenemos que nombrar un coordinador de manzana. Ok. ¿A quién proponemos? Ojo, y aquí empieza lo interesante. No vale proponerse. No vale proponerse. Ok. Yo en mi manzana, oiga, yo propongo a Gisela porque Gisela es una buena, es una buena, Gisela Rodríguez es una buena persona. Me cae bien y creo que es una buena ciudadana. Y a lo mejor otra persona dice, bueno, yo propongo que sea mi vecino Pancho porque Pancho es bien, trabajador es... Ok. Ok, vamos a votar. A ver, ¿cuántos votos para Pancho? ¿Cuántos votos para Juan? ¿Cuántos votos para... Ah, ganó fulano. Ok, fulano, tú eres nuestro representante de manzana. Pregunta, ¿es el representante de manzana tiene poder? No, solamente es, lleva la voz de lo que es en esa manzana necesita. Pregunta, ¿tiene poder absoluto este coordinador de manzana? No. En cualquier momento la manzana puede decir, a ver, no, vamos a cambiarlo porque como que no está trabajando, como que, sí, lo votamos por ahí, pero no nos hace caso, vamos a cambiarlo. No nos está representando. Ok. Ajá. Bueno, pues ese representante de manzana podría en un futuro estar aquí. ¿Por qué? Porque de esos representantes de manzana se van a elegir representantes del municipio, de ahí se va a elegir un representante estatal y de ahí se va a elegir un representante nacional. Ok, seguiremos en otro video.